Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada debajo de un traje rojo tenemos Deadpool, film dirigido por Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds, Morena Bacarin, Ed Skrell, Gina Carano y TJ Miller. Con una duración de 106 minutos del género acción fantástico y comedia fue estrenada en el 2016. Todo empieza con Deadpool sentado en la barandilla de un puente haciendo dibujitos mientras espera un convoy y bueno lo asalta. Después de acabar con todos los del convoy vamos a dos años antes donde Wade Wilson es un agente de las fuerzas especiales despedido deshonrosamente que trabaja como mercenario cuando conoce a Vanessa, una prostituta. Los dos se involucran sentimentalmente y un año después ella acepta su propuesta de matrimonio. Entonces Wilson es diagnosticado con cáncer terminal y deja a Vanessa sin previo aviso para que no tenga que verlo morir. Un misterioso reclutador se acerca a Wilson y le ofrece una cuera experimental para su enfermedad. Es llevado con Ajax y Angel Dust quienes le inyectan el suero diseñado para despertar genes mutantes latentes. Someten a Wilson a días de tortura para inducirle estrés y desencadenar cualquier tipo de mutación que pueda tener. Todo eso sin éxito. Cuando Wilson descubre que el verdadero nombre de Ajax es Francis pues bueno empieza a hacer coñas y se burla de él por el nombrecito que tiene. Ajax deja a Wilson en una cámara hiperbárica que periódicamente lo lleva al borde de la asfixia durante un fin de semana entero. Esto finalmente activa una habilidad de curación sobrehumana que contrarresta su enfermedad pero deja a Wilson severamente desfigurado con cicatrices como quemaduras en todo su cuerpo. Él se escapa de la cámara y ataca a Ajax pero cede cuando le dicen que su desfiguración se puede curar. Ajax somete a Wilson y lo deja por muerto en el laboratorio ahora en llamas. Wade sobrevive y busca a Vanessa. Él no le revela que está vivo por temor a su reacción a su nueva... bueno apariencia o como dice él a su nueva cara que es como un cojón con dientes o como si Freddy Krueger hubiera tenido sexo con un mapa topográfico de la sierra. Bueno después de consultar con su mejor amigo Weisel al cual le dice que va a morir solo si es que puede morir y después de esa pequeña charla Wilson decide cazar a Ajax para que lo cure del todo. Y en el acto final de esta historia entonces se convierte en un justiciero enmascarado adoptando el nombre de Deadpool. Se muda a la casa de una anciana arisca y ciega llamada Al. Cuestiona y asesina a muchos de los hombres de Ajax hasta que... uno el reclutador revela su paradero. Deadpool intercepta a Ajax y un convoy de hombres armados en una autopista. Mata a todos menos a Ajax. Le exige la cura, pero el X-Men, Colossus y su aprendiz, la adolescente Negasonic, lo interrumpen. Colossus quiere que Deadpool enmiende su camino y se una a los X-Men. Aprovechando esta distracción, Ajax escapa. Entonces, Wade, herido en casa de la anciana. Y bueno, dejando que crezca la grimosa de su minimano, Ajax aprovecha Balbar de Weisel donde se entera de lo de Vanessa. La secuestra y la lleva a un helicóptero desmantelado en un depósito de chatarra. Deadpool convence a Colossus y Negasonic para que lo ayuden. Luchan contra Angel Dust y varios soldados mientras Deadpool se abre camino hacia Ajax. Durante la batalla, Negasonic destruye accidentalmente el equipo que estabiliza el helicóptero, mientras Deadpool protege a Vanessa del barco que se derrumba. Y todo eso con Colossus, llevando a Negasonic y Angel Dust a un lugar seguro. Ajax ataca a Deadpool nuevamente, pero es dominado. Él revela que no hay cura después de todo. Y a pesar de las súplicas de Colossus para dejarlo vivir, Deadpool lo mata. Promete intentar ser más heroico en el futuro, pero ahora no. Ahora toca lo que toca. Aunque Vanessa está enfadada con Wilson por dejarla, finalmente se reconcilia con él. Fin de esta historia. Ryan Reynolds es aceptable y morena. Baccarin, como Vanessa, lo iguala ya que ambos enfatizan la atracción sexual ardiente sobre cualquier rasgo redentor del personaje o talento doctoral. El elenco de reparto ofrece la variedad habitual de villanos silvantes buenos y malos, intercambiables, que se apresuran a desatar la violencia entre ellos. Desde los créditos iniciales, deliciosamente conscientes de sí mismos, hasta la escena de los créditos finales absolutamente divididas que no voy a estropear, Deadpool es un tour de fuerza que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta que te rías en el punto de quedarte sin adiento. Y ser testigo de algunas de las mejores escenas de acción que hayas visto en las películas de cómics. Después de unos años irregulares entrando y saliendo de las películas de cómics, Ryan Reynolds finalmente ha encontrado su vocación. Simplemente nació para interpretar a este personaje y combinado con una gran dirección, un elenco brillante y una escritura y acción excelentes, ayuda a hacer Deadpool, una de las películas de historietas más refrescantes, únicas y entretenidas en mucho tiempo. Mi valoración de Deadpool es de un 8 sobre 10. Deadpool es la adaptación de cómic más fiel en años, una visualización esencial para los fanáticos de los superhéroes, pero también la recomiendo para aquellos a quienes normalmente no le gustan las películas de superhéroes. Deadpool es muy divertida, está llena de acción y va directa al grano. Para todos, esto no lo es, pero si estás buscando dos horas de diversión sangrienta e hilarante, simplemente no hay nada que pueda recomendar más que Deadpool. Y ahora, Deadpool 2. De nuevo, encontrada debajo de un traje rojo tenemos Deadpool 2, film dirigido por David Leitch y protagonizada por Ryan Reynolds, Josh Brolin, Chacey Bates, Morena Baccarin, Julian Denison y TJ Miller, con una duración de 111 minutos del género Acción Fantástico y Comedia, fue estrenada en el 2018. Después de luchar contra el crimen organizado como el mercenario bromista Deadpool, durante dos años, Wade Wilson no logra matar a uno de sus objetivos en su aniversario con su novia Vanessa. Esa noche, después de que la pareja decida formar una familia juntos, el objetivo rastrea a Wade y mata a Vanessa sin darse cuenta. Entonces, Wade mata a todos, menos a uno de los hombres en venganza, antes de llevarlos a ambos al camino de un camión que se aproxima. Culpándose a ser mismo por la muerte de Vanessa, intenta suicidarse seis semanas después, haciéndose estallar, pero va a ser que no. Entonces, Wade tiene una visión de Vanessa en el más allá, pero permanece vivo debido a sus habilidades curativas y su cuerpo es reconstruido por Colossus. Wade se queda solo con una ficha de esquival, un regalo de aniversario como recuerdo final de Vanessa. Recuperándose ya en la X-Mansion, Wade acepta a regañadientes, hundirse a los X-Men porque cree que Vanessa habría querido que lo hiciera, aunque a él no le apetece mucho. Él, Colossus y Negasonic responden a un enfrentamiento entre las autoridades. El joven mutante inestable Russell Collins, o Firefist, en un orfanato propiedad de la Essex Corporation, etiquetado como Centro de Reeducación de Mutantes, al darse cuenta de que Russell ha sido abusado por el personal del orfanato, Deadpool mata a uno de los miembros del personal, antes de ser refrenado por Colossus. Y tanto Wade como Russell son arrestados. Equipados con collares supresores de energía, son llevados a Icebox, una prisión aislada para criminales mutantes. Mientras tanto, Cable, un soldado cibernético del futuro, viaja en el tiempo para matar a Russell. Cable asalta la Icebox y ataca a Russell. Wade, cuyo cuello se rompe en el cuerpo a cuerpo que sigue, intenta defender a Russell. Después de que Cable tome la ficha de Vanessa, Wade le obliga a salir de la prisión, pero no antes de que Russell escuche a Wade negar que se preocupa por el joven mutante para protegerlo. Cerca de la muerte. Nuevamente, Wade tiene otra visión de Vanessa en la que ella le convence de ayudar a Russell. Deadpool organiza un equipo llamado X-Force para sacar a Russell de un convoy de transferencia de prisión y defenderlo de cable. Ya en la audición del equipo de los X-Force se une Dominó, una chica con mucha suerte y ese es su poder. En segundo lugar, a Confusión. Este grandullón es capaz de controlar campos electromagnéticos. En tercer lugar, Zagest. Él puede vomitar una sustancia ácida que puede traspasar casi cualquier cosa. Luego viene Rusty, aunque es más conocido como Estrella Rota, un extraterrestre guerrero creado genéticamente experto en el uso de la espada. Luego está Desvanecedor. Este tipo tiene el poder de hacerse invisible. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Peter Wisdom, un humano normal que solo vio el anuncio y decidió unirse al grupo. Bueno, porque no tenía nada mejor que hacer y así tener una nueva experiencia. Y así es como los X-Force comienzan sus nuevas aventuras. Suben a un avión para lanzar su asalto al convoy en paracaídas y todos ellos son duros, son valientes y han llegado para defender al mundo. Y después de saltar, todas las aventuras de los X-Force se acaban allí mismo, porque todos los miembros mueren durante el aterrizaje excepto Deadpool y la afortunada dominó. Mientras luchan contra cable, Russell libera a su compañero de prisión, Juggernaut, que la acepta ayudar a Russell a matar al abusivo director del orfanato. Juggernaut destruye el convoy, rompe Deadpool por la mitad y escapa junto a Russell. Y en el acto final de esta historia, Deadpool y en casa recuperándose de su parte inferior, que aún da más grima que su minimano, como dice Waisel, es como si estuviera pariendo con el ojete y las piernas dijeran me planto. Mientras se recupera, aparece Cable y se ofrece a trabajar con Wade y dominó para evitar que Russell mate al director. Se ve que en el futuro Russell mata al director y se convierte en un asesino en serie, que finalmente quema viva a la familia de Cable. Wade acepta con la condición de que le deje la oportunidad de convencer a Russell. En el orfanato son dominados por Juggernaut, mientras Russell persigue al director hasta que Colossus, que al principio se había negado a ayudarlos debido a las formas de asesinar de Deadpool, llega para distraer al Juggernaut. Cuando Deadpool no logra aplacar a Russell, Cable dispara al joven mutante. Entonces Deadpool salta frente a la bala mientras usa el collar de Icebox y muere reuniéndose con Vanessa en la otra vida. Al ver este sacrificio, Russell no mata al director, lo que cambia el futuro para que la familia de Cable sobreviva ahora y Cable usa la última carga en su dispositivo de viaje en el tiempo. Para retroceder varios minutos y atar la ficha de Vanessa frente al corazón de Wade. Ahora, cuando Deadpool recibe la bala por Russell, es detenida por la ficha y ambos sobreviven, mientras que Russell todavía tiene su cambio de opinión. El director es atropellado y asesinado por el amigo de Wade y taxista Doppinder. En una secuencia de mitad de créditos, Negasonic y su novia Yukio reparan el dispositivo de viaje en el tiempo de Cable para Deadpool. Lo usa para salvar las vidas de Vanessa y Peter, miembro de los X-Force, y mata a la versión de Deadpool de X-Men Orígenes, lo vez no, y al actor Ryan Reynolds mientras está considerando protagonizar la película Linterna Verde. Fin de esta historia. Los X-Men continúa incluyendo el regreso del adolescente Negasonic y su nueva novia japonesa Yukio. Colossus también tiene un papel que desempeñar. Hay mucho para los observadores de Marvel, sobre todo con una aparición de Brad Pitt como Vanisher. Y si parpadeas, sí, sí, te lo pierdes. Las bromas de Carregas continúan con el regreso del taxista Doppinder en un papel más importante y Deadpool 2 está en algún punto intermedio. Es menos una trama y más una rama en la que colgar un nuevo equipo, el X-Force. Deadpool está molesto por los hombres sexistas de la franquicia cinematográfica. Las entrevistas para unirse a la plantilla de Deadpool brindan los primeros momentos de risas de la misma y también prestan a la película su verdadera estrella emergente, Seisy Beach, como dominó, cuya habilidad de superhéroe es la buena suerte y que aporta carisma, carácter y vida al guión cuando es más necesario. Mi valoración de Deadpool 2 es de un 8 sobre 10. Los fanáticos del mercenario, narcisista, autocrítico y siempre bromista en rojo, sin duda disfrutarán de la secuela. Es una producción masiva que, una vez más, se siente íntima y personal, con excelentes escenas de acción de superhéroes cortesía del codirector de John Wick, David Leigh, y un elenco de personajes de cómics conocidos, algunos de ellos haciendo su primera aparición en la pantalla. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.